No solo a jefes les canto, también trafican de chicos Son los que rifan el cuero, cargan la vida en un hilo, burreros y vendedores Escuchen bien su corrido También los burreros valen, son los que andan en la quema Los que se lavan rifando, cargados a la frontera, reciben las calentadas Cuando los tuercen con hierba Las torturas son muy crueles y a los burreros aplican Como te huacan con chile, la chicharra y la tablita Toques en los genitales Cachetadas y la pila Trabajar en baja escala, no es vergüenza compañero Cuando vamos empezando Necesitamos dinero Ahí le vamos aumentando Como se vaya podiendo Dicen que de poquiteros están llenas las prisiones Música Hasta para morirse presos Tienen muchos pantalones No pueden pagar arreglos Música La mayoría es gente pobre Música Por ahí va la despedida Que no se caiga el sombrero Hay que seguir adelante No importa ser poquitero Con sangre de traficantes Música Chicos grandes y burreros Música